Presentamos, El Pueblo Opina Una ola de denuncias se desató en Tarija en relación a la proliferación de asentamientos ilegales en diferentes zonas de la ciudad, en terrenos municipales y lotes privados, a título de que son personas pobres y tienen derecho a un techo. Estas personas avasallan propiedad privada y municipal, incluyendo zonas protegidas como los bosques de Aranjuez, que en las últimas horas fue objeto nuevamente de un avasallamiento. Según las autoridades, muchos de estos asentados son en realidad loteadores profesionales que después buscan estafar a humildes ciudadanos, vendiendo los terrenos que no son suyos y promoviendo borracheras y peleas que provocan miedo en los vecinos de barrios ilegales. Ante esta situación, el alcalde municipal, Johnny Torres, aseguró que presentará ante la fiscalía las denuncias correspondientes para defender los predios municipales y de ciudadanos contribuyentes al municipio, y así frenar la ola de asentamientos ilegales. El alcalde hizo saber que dará un cambio de timón en la dirección de ordenamiento territorial de la ciudad, donde esperan más de 100 planimetrías para ser aprobadas, los cuales deberán cumplir requisitos básicos, como tener los documentos de propiedad en orden en tales asentamientos, para recién poderse convertir en un barrio legal establecido y recibir los servicios básicos de agua y alcantarillado y electricidad. Y se benefician, ellos se benefician, se quedan con los mejores lotes, los lotes mejor ubicados, y después seguramente esto tiene un fin económico, ¿no? Ese ya lo han hecho un medio de vida, del delito lo están haciendo alguna gente un medio de vida. Entonces, me parece la medida del señor alcalde muy atinada, y hay que poner freno a esos avasallamientos, porque la misma constitución política del Estado protege y garantiza el derecho que tienen, el derecho que tienen los ciudadanos a la propiedad privada y con mayor razón al Estado. Los espacios, los terrenos, tienen un dueño, si no es un privado, es el Estado o la alcaldía en este caso, y ellos pueden disponer, obviamente. Si hubiera gente necesitada, tendría que hacer algún trámite ante las autoridades. Ya hemos visto en nuestro departamento, en nuestra ciudad, han habido muchos asentamientos, mucha gente, aún con viviendas, se ha hecho de otro lote. Y no creo que sea justo, y me parece que tenemos que apoyarlo y respaldarlo a nuestro alcalde. Porque hay muchas personas que se entran a ocupar predios de la alcaldía, y prácticamente la alcaldía tiene que recuperar esos predios. Y también tiene que ver acerca de que estos señores que van a asentarse, se asientan en lugares, a veces, de propiedades privadas. Hay que hacer una clasificación, cuáles son propiedades privadas y cuáles son propiedades del Estado. Entonces, ahí, al hacer la clasificación, entonces la alcaldía podría recuperar los predios que le corresponde a los municipios. Entonces, sabemos muy bien que, sinceramente, hay algunas áreas verdes que están siendo rematadas, están siendo vendidas. Bueno, eso le corresponde, digamos, a la alcaldía, ¿no? El alcalde, sabiendo estas anomalías, de una vez por todas, se le tiene que llegar, digamos, a hacer un gran proceso. Directamente, porque no se le puede permitir que realmente, siendo áreas verdes, ya, algún ciudadano o algún político, sea, digamos, cercano, no sé si al alcalde o a otro partido político, no puede aprovecharse de esa manera, ¿no? Pero sabemos, ¿no? La población sabe, conoce que realmente hay áreas verdes que están vendidas, que se están, sinceramente, siendo avasalladas. Por supuesto, obviamente, es algo que se debe realizar, porque es gente que se aprovecha. Lamentablemente, hay mucha gente que no tiene recursos económicos como para cerrar un lote, digamos, ¿no? Entonces, esta gente va y avasalla esos terrenos. Y eso está muy mal, porque a uno le cuesta conseguir esos terrenos, o con mucho sacrificio consigue esos terrenos. Y que venga una persona y que quiera quitarte, bueno, me parece muy mal, y obviamente tiene que tener una sanción penal. Yo creo que sí tendrían que ver ese tema el alcalde, de los asentamientos, porque esas tierras yo pienso que tienen dueño y la gente como ve que no hay nadie, van y se asientan, y aparte que ni gente, a veces desde nuestro propio departamento. Entonces, yo pienso que sí tendrían que poner cartas en el asunto y hallar esas cosas. ¿Alguna vez hay que sentar la mano a esas personas? Porque son gente que se viene de otros departamentos a asentarse, a avasallar tierras que es de nuestra gente. Son gente que ya está acostumbrada a agarrarse las tierras, no solo en Tarija, en todos los departamentos, y son las mismas personas. Si usted verifica los apellidos, son el mismo grupo de personas que vienen a avasallarse. ¡Gracias!